Perdona, mi amor, pero yo no creo que sea una buena idea. Sobre todo si Narda cree que mi prima tuvo algo que ver con la muerte de su marido. Valentina, tenemos que ir. Oscar Ampudia era mi socio. Pero Ivana es mi prima. ¿Qué no, Alonso? Yo no voy a ir a un funeral en donde la viuda piensa que la asesina es alguien de mi familia. Eso no tiene nada que ver. Por supuesto que sí. Y me sorprende que no lo veas de esa manera. Sobre todo ahora que Ivana y mi tía se van a convertir en parte de tu familia. ¿O ya se te olvidó que nos vamos a casar el sábado? No, no lo he olvidado. Y qué bueno que lo mencionas. Me niego rotundamente a esa absurda idea tuya de que tengamos que vivir aquí con ellas. ¿Estás seguro de lo que dices? Absolutamente. Ellas son tu familia, no la mía. No te preocupes, Alonso. No tendrás que hacer ese gran sacrificio. Porque no habrá boda. ¿De qué hablas? Te regreso tu anillo de compromiso. Porque no voy a casarme contigo. Tú y yo hemos terminado. No se preocupes. No se preocupa. ¿No crees que estás exagerando, Valentina? Tú sabes que mi familia es muy importante para mí Y si no aceptas que Ivana y mi tía Isabel se queden a vivir con nosotros Es como si no aceptaras una parte de mí misma Pero con quien voy a casarme es contigo, no con ellas Y si realmente me quisieras, harías lo que te estoy pidiendo sin tanto drama No me chantajes, Alonso Tú sabes cuánto te quiero Pero no me obligues a escoger Porque puedes salir perdiendo No te voy a poner en esa disyuntiva Ya sé que es lo más importante para ti Te voy a confesar algo Qué bueno que esta discusión se haya dado ahora Porque me doy cuenta a tiempo De que nuestro matrimonio jamás hubiera funcionado Entonces estás decidida Sí, Alonso Muy bien, Valentina Tú lo decidiste No te voy a caer, Valentina Porque en la noche No te voy aicar No te voy a frotar ¡Gracias!